Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el automovilismo y bueno, como sabemos, Sam Smith deja la puerta abierta a Fernando Alonso para Arrumaclar NSP esto debido a que Honda vetó el acuerdo entre Andretti y el piloto asturiano para esta edición 2020 las 500 millas de Indianapolis, bueno, hablemos un poco de aquello bueno, a primera hora del pasado lunes se comenzaba la semana con la noticia que Honda habría vetado a Fernando Alonso para evitar que el piloto asturiano corriera con el equipo Andretti Autosport en la próxima edición 2020 las 500 millas de Indianapolis, después de esta noticia son varias las personas que han hablado entre las que destaca el copropietario de Arrum McLaren SP Chevrolet, Sam Smith posible equipo de Alonso para la Cindy 500 de este año sobre el veto de Honda al español oriundo Asturias y en una declaración es al medio motorsport.com Smith cree que sería algo malo no ver a Alonso este año en las 500 millas de Indianapolis bueno, y esto fue lo que comentó el mismísimo Sam Smith nos hemos centrado en ayudar a nuestros pilotos Patricio Howard y Oliver Askew para maximizar su potencial durante 2020 por el momento no hemos tomado ninguna decisión sobre sobre nuestro tercer coche para la Indy 500 pero no esperábamos que Alonso estuviera disponible genial para Chevrolet si Fernando quiere estar en nuestro proyecto y bueno, y esta es otra declaración la verdad es que es un Alonso es un piloto con mucho talento increíble y creo que más que nada los fans de la IndyCar se merecen y necesitan ver a Fernando Alonso en la Indy 500 bueno, si no se llega a un acuerdo entre Andretti y Alonso para este año en Indianapolis quizás seguramente tendrá que volver de la mano de McLaren el piloto asturiano así que bueno, espero veamos qué es lo que pasa así que le deseo buena suerte para que se decida algo pronto y con esto me despido, adiós Camifra, chao